Y que tengo que comentarte a ti Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres I won't ask how much this Christmas I won't even wish for snow I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura This girl's like you Roll around with guys like me Do sundown when I come through I need a girl like you Yeah, yeah Girls like you love fun and yeah Me too Go around 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 ¡Gracias!